¡Hey Extraordinards! Yo soy Paola del Castillo. Hoy es Halloween, mi día favorito del año y la fecha perfecta para disfrutar de un festín de sangre y gritos con excelentes películas de terror. Así que en este video les voy a decir algunas de mis favoritas de este género. No es un top de las películas más escalofriantes, sino de las que personalmente son mis favoritas. Espero que les gusten. Night of the Living Dead, 1968, George A. Romero. Todo un clásico de las películas de zombies. Podríamos decir que George A. Romero es el padre del zombie moderno, regalándonos el concepto del muerto que regresa a la vida y por su cuerpo putrefacto es lento y torpe, además de que ataca en grupo y come carne humana, pero sobre todo su platillo favorito son los cerebros. En su época fue criticada por el gore explícito, sin embargo se convirtió en una película de culto, por lo que Romero hizo cinco secuelas y otros directores hicieron dos remakes. Halloween, 1978, John Carpenter. Halloween es el slasher perfecto. Tienes a un villano imposible de matar que regresa en fechas específicas, que nunca habla pero siempre está al acecho, asesinando a jóvenes que no se portan bien y su arma predilecta son los cuchillos y otros objetos punzocortantes. Y lo mejor de todo, su principal némesis es su psiquiatra, el Dr. Sam Loomis, quien casi casi se convierte en Van Helsing. La magia de Halloween es su estatus de película independiente de bajo presupuesto, tanto que los actores usaron su propia ropa y la máscara de Michael Myers era una máscara del Capitán Kirk de Star Trek pintada de blanco. Jamie Lee Curtis hizo su debut en el cine como una de las mejores Scream Queens de la historia y desde entonces su carrera despegó. Definitivamente un clásico del gran John Carpenter que prueba que no se necesita de gore y violencia explícita para crear una gran cinta de terror. Halloween ha tenido siete secuelas, un reboot con su respectiva secuela y actualmente se está trabajando en otro reboot que será una secuela directa de la original. The Shining, 1980, Stanley Kubrick. Un clásico literario del maestro del horror Stephen King convertido en película. Bueno, aunque la verdad es que a pesar de estar basado en el libro de King, Kubrick hizo suya la historia cambiando varias cosas para su cinta. El escalofriante hecho de estar encerrado en un hotel embrujado en donde no sabes qué encontrarás en el siguiente pasillo, aunado a que no puedes distinguir qué es real y qué es parte de tu mente, y un niño autista con poderes y la impactante actuación de Jack Nicholson, hacen de The Shining una de las mejores cintas de horror de todos los tiempos. Zombie 2, 1979, Lucho Fulci. Mucha violencia, excelente maquillaje y un homenaje a las cintas clásicas de zombies involucrando el vudú. Pero Zombie también tiene muchas risas involuntarias, al parecer una B-movie debido a su bajo presupuesto, actuaciones acartonadas y poco convincentes, y un excelente soundtrack que pareciera salido de un videojuego de 8 bits, pero que quita algo de seriedad por sonar en el 90% de las escenas. Esta mezcla hace que esta película sea una verdadera joya. Lo más gracioso, no existe una Zombie 1, pero resulta que en Italia es legal nombrar a tu película como secuela de alguna otra película existente, como fue el caso de Troll 2. Zombie es el título que se le dio a una edición que hizo Dario Argento para el lanzamiento de Dawn of the Dead de Giorgia Romero en Italia. Así que quisieron aprovechar el éxito de Dawn of the Dead y hacer una especie de secuela independiente. Nosferatu, 1922, F.W. Murnau. Otra gran obra que fue creada, inspirada en obras anteriores, pero que por motivos legales no podía ligarse directamente a la obra original, es Nosferatu, filme de 1922 que pretendía ser una adaptación no autorizada de Drácula, novela de Bram Stoker. Por motivos legales cambiaron el término vampiro por Nosferatu y el nombre del conde Drácula por conde Orlok. Aún así, los herederos de Stoker demandaron la producción y ordenaron que las copias fueran destruidas, pero por suerte algunas fueron rescatadas dándonos una de las mejores películas de vampiros de la historia. Desde el tétrico aspecto de Max Schreck como el conde Orlok a los recursos visualmente impactantes del uso de las sombras característicos del expresionismo alemán, Nosferatu es una cinta obligada para cualquier fanático del cine de horror. The Cabinet of Dr. Caligari, 1920, Robert Vine. Hablando de expresionismo alemán, tenemos el mayor exponente. Das Cabinet der Dr. Caligari es considerada por muchos como la primer película de horror. La historia es sobre un hipnotizador que usa a un sonámbulo para cometer asesinatos, pero la trama va más allá, con un trasfondo que habla sobre tiranos autoritarios y soldados sumisos manipulados para matar, lo cual consideran una premonición a lo que Alemania y el mundo entero vivirían años más tarde en la Segunda Guerra Mundial bajo el mando de Hitler. La magia de esta cinta es todo el estilo visual de su escenografía, donde todo es oscuro y retorcido, con estructuras puntiagudas y nuevamente con un gran uso de luces y sombras. Todo este contexto hace que la línea entre la realidad y la fantasía sea confusa y parezca más un sueño o pesadilla, y César más que un sonámbulo parece un zombie. Shaun of the Dead, 2004, Edgar Wright. Esta gran comedia de horror es un clásico instantáneo del director Edgar Wright, protagonizada por Simon Pegg y Nick Frost. Siguiendo con el estilo visual y cómico que formularon Wright y Pegg en la serie Spaced, en 2004 llegó Shaun of the Dead, la primera entrega de lo que se conocería como la trilogía Three Flavors Cornetto o Blood and Ice Cream. La película sigue a Shaun, un hombre que está tratando de poner en orden su vida al tener que lidiar con su novia, su madre y su padrastro. Todo mientras sucede un apocalipsis zombie en el que acabará usando lo que tiene a la mano para defenderse, desde un bat de cricket a su colección de vinilos. Ah, y también mientras busca resguardo en su pop favorito. An American Werewolf in London, 1981, John Landis. Otra gran comedia de horror escrita y dirigida por John Landis, gran director de los 80 que entre su obra se encuentra el legendario video thriller de Michael Jackson. La historia sigue a dos jóvenes estadounidenses que están viajando por Inglaterra cuando un hombre lobo los ataca matando a uno y convirtiendo al otro en hombre lobo. Desde su estreno en 1981 se ha convertido en toda una película de culto gracias a su irreverencia, chistes subidos de tono y su excelente maquillaje y efectos especiales, regalándonos la mejor transformación de un hombre lobo en la pantalla grande. What We Do in the Shadows, 2014, Taika Waititi y Jemaine Clement. Otra gran comedia de horror de la lista. En 2014 Jemaine Clement y Taika Waititi, una brillante dupla cómica de Nueva Zelanda, creadores de la aclamada serie Flight of the Conchords, hicieron una gran parodia de vampiros a través de un falso documental llamado What We Do in the Shadows. En ella retratan los principales clichés de cada tipo de vampiro, desde el ancestral estilo Nosferatu, al torturador medieval, al refinado caballero del siglo XIX. Definitivamente este es un must para los fans de los vampiros. Ah, y si les suena el nombre de Taika Waititi es porque es el director de Thor Ragnarok. Psycho, 1960, Alfred Hitchcock. No podía faltar en la lista una cinta del gran maestro Alfred Hitchcock. Definitivamente después de su escena de la regadera en psicosis, nada fue lo mismo para el cine de horror. La historia está basada en la novela homónima de Robert Lough y la retorcida historia de Norman Bates y su madre es tan real que eso es lo que hace que nos ponga los pelos de punta. La forma en la que Hitchcock mantiene el suspenso es confundiéndonos sobre la verdadera trama al presentarnos una historia por aparte protagonizada por el personaje de la secretaria Marion Crane. Psycho sentó las bases de lo que se convertiría en el subgénero slasher y lo hizo con elegancia tal que ni siquiera vemos nunca el cuchillo atravesar la piel del personaje de Marion. Desde entonces, Psycho ha inspirado tres secuelas, un remake, un spin-off televisivo y una serie de TV precuela. The Thing, 1982, John Carpenter. Un clásico que combina a la perfección la ciencia ficción y el horror y refleja los efectos especiales basados en maquillaje y animatronics de los 80. The Thing logra aterrorizarnos por la impotencia de estar encerrados en una estación en medio de la Antártida con un ser extraterrestre que puede imitar la forma exacta de otros organismos. Alien, 1979, Ridley Scott. Y obviamente no podemos hablar de películas en donde estás atrapado sin salida sin mencionar Alien, otro gran clásico que mezcla ciencia ficción y horror dirigido por el gran Ridley Scott con una de las mejores frases para promocionar una película de terror. En el espacio, nadie puede oírte gritar. Estar atrapado en una oscura nave espacial con un terrorífico xenomorfo es escalofriante, sobre todo gracias al excelente trabajo de diseño de H.R. Giger al crear estas criaturas. Además, esta cinta nos regaló a una de las protagonistas femeninas más cool de la historia, Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver. Después de ello, hemos visto varias secuelas, precuelas y todo tipo de historias en videojuegos, cómics y otros medios. The Descent, 2005, Neil Marshall. Siguiendo con el tema, en The Descent también sentimos la impotencia de estar atrapados sin salida y no estar seguros de a qué nos enfrentamos. La diferencia es que aquí el escenario es una oscura cueva y la amenaza son humanoides trogloditas carnívoros. The Silence of the Lambs, 1991, Jonathan Demme. Algunos no consideran esta cinta como una película de terror, sino como un thriller psicológico. Sin embargo, no pude dejar de agregarla a mi lista porque Hannibal Lecter es uno de los personajes más escalofriantes, pero a la vez encantadores del cine. Las interpretaciones de Jodie Foster y Anthony Hopkins convierten a esta cinta en todo un clásico que nos enamora del caníbal más elegante de la historia, a la vez que descubrimos los secretos detrás de otro asesino serial conocido como Buffalo Bill. Dawn of the Dead, 1978, George A. Romero. Otro gran título de Romero, impartiendo clases de cómo hacer una buena película de zombies. Es considerada una cinta de horror y acción, pero inevitablemente saca algunas risas al tener como contexto un centro comercial infestado de zombies, lo cual indudablemente es una crítica al capitalismo y la decadencia de la sociedad. Entre las secuelas y remakes, podemos encontrar un remake hecho por Zack Snyder. Fright Night, 1985, Tom Holland. Otro filme que no pretende sacar risas, pero que lo hace en un par de ocasiones por su contexto ochentero es Fright Night. En esta cinta seguimos a Charlie Brewster, un chico que descubre que su vecino es un vampiro, así que recurre a la ayuda de un conductor de televisión que interpreta a un cazador de vampiros. Pero no se dejen engañar, hay momentos realmente escalofriantes. Cabin in the Woods, 2012, Drew Goddard. Mucha gente no entiende esta gran cinta ya que inicia siendo una película de horror y de pronto se convierte en una comedia de horror, creando una brillante carta de amor al género. Es un homenaje a los clichés, estereotipos, reglas y personajes que vemos en las cintas de terror, dándole a todo una explicación y un porqué mientras se acompaña de un excelente sentido del humor. La película fue escrita por Drew Goddard y Joss Whedon, quienes han trabajado juntos en varios proyectos, incluyendo Buffy la caza vampiros y Ángel. Y su intención era revitalizar el subgénero slasher. Tourist Trap, 1979, David Schmoeller. Siguiendo con slashers setenteros, aquí hay un gran ejemplo de bajo presupuesto que nunca logró adquirir la fama de cintas de la época como Halloween, pero que definitivamente es aterrorizante. Básicamente vemos a un grupo de adolescentes atrapados en un museo de carretera, donde el principal atractivo son maniquíes con un aire macabro. Esta cinta tuvo el mismo director de arte que Texas Chainsaw Massacre, así que se siente el mismo tipo de ambiente rural y retorcido. Trick or Treat, 2007, Michael Dougherty. La película perfecta para ver en Halloween. Trick or Treat es una antología de terror, es decir, que vemos varias historias diferentes y lo que todas tienen en común es que suceden en la noche de Halloween. Lo mejor de todo es que conocemos a un pequeño representante de esta fecha llamado Sam, el cual puede parecer adorable, pero en realidad no quieres enfrentarte a él si es que has roto alguna tradición de Halloween. Friday the 13th, 1980, Sean S. Cunningham. ¿Quién no ama Viernes 13? Jason Voorhees es uno de los asesinos slasher más famosos de todos los tiempos. Es tan emblemático y forma una parte tan importante de la cultura pop que es inevitable no recordarlo cada vez que el día 13 cae en Viernes. Además, junto con Norma Bates, Pamela Voorhees es una de las madres más memorables del cine de horror. Funny Games, 2007, Michael Haneke. Me encanta el remake de 2007 de Funny Games, una película de horror psicológico en donde dos jóvenes tienen captiva a una familia y los torturan con juegos sádicos. El remake es prácticamente una copia de la original dirigida por el mismo director, el austríaco Michael Haneke. Desde los colores usados, donde predomina el blanco, al excelente elenco conformado por Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt y Brady Corbett, Funny Games es la tortura más elegante que verán en el cine. A Nightmare on Elm Street, 1984, Wes Craven. La primera vez que el gran Freddy Krueger llegó a nuestras vidas fue en el 84. Freddy es tanto carismático como aterrorizante y el hecho de que puede atacarte en tus sueños y hacer posibles cosas horribles salidas de una pesadilla es completamente brillante. Además, el contexto en sí del personaje antes de que muriera es aterrador. Poltergeist, 1982, Tobey Hooper. Luego del estreno de Texas Chainsaw, Tobey Hooper fue elegido para dirigir Poltergeist, filme escrito y producido por Spielberg que él no pudo dirigir debido a que estaba haciendo E.T. Es una historia simple, casa embrujada por espíritus malignos que quieren abducir a la hija menor de la familia que vive en dicha casa. Probablemente la película de fantasmas más icónica del cine. En lo personal, nunca olvidaré la escena del payaso. Insidious, 2010, James Wan. En los últimos años, James Wan se ha posicionado como uno de los directores más reconocidos y activos del cine de terror con proyectos como Saw, Insidious y The Conjuring. Me gusta mucho su estilo porque sabe crear una atmósfera escalofriante, mantenerte en suspenso y luego darte un gran susto. Además, exagera las situaciones y el diseño de sus personajes a tal grado que a veces se siente como un homenaje a la comedia de horror, pero a la vez mantiene la seriedad. Todo el contexto del plano astral llamado The Further es grandioso. It Follows, 2014, David Robert Mitchell. Otra cinta que muchos realmente no entienden para poder apreciarla. It Follows es un homenaje al cine de horror ochentero, en especial a John Carpenter. Todo, incluyendo su grandioso soundtrack, se siente como si estuviéramos en los 80, pero en realidad está situada en la actualidad. Por otro lado, la trama es una de las más originales e inevitables que he visto en mucho tiempo. Un ente te persigue incansablemente luego de tener un encuentro sexual. Las enfermedades de transmisión sexual nunca habían sido tan aterradoras. Es como si mezclaras The Thing con Halloween y el ente te asesina por ser precoz, al igual que lo haría Michael Myers. The Witch, 2015, Robert Eggers. En su debut como director, Robert Eggers nos presenta una de las mejores películas sobre brujas con todo el crudo contexto de 1800. Anya Taylor-Joy es hipnotizante como protagonista y Black Phillip hará que nunca veas a las cabras de la misma forma. Rosemary's Baby, 1968, Roman Polanski. Una cinta que es tanto intrigante como extraña y elegante. Mia Farrow interpreta a una mujer que sospecha que sus vecinos tienen macabros planes para su hijo no nato. The Exorcist, 1973, William Friedkin. Definitivamente no podía faltar en la lista El Exorcista porque, aún después de tantos años, sigue siendo una de las películas de terror más escalofriantes de la historia. Esta es una cinta que realmente te cala hasta los huesos y se queda en tu cabeza indefinidamente, lo cual la convierte en una película realmente poderosa. Evil Dead 2, 1987, Sam Raimi. Mi comedia de horror favorita de todos los tiempos. La trama es muy parecida a la de La 1 debido a que es una secuela parodia, así que en esta ocasión Sam Raimi dejó un poco de lado el horror para explotar más los elementos cómicos y absurdos de la película convirtiéndola en una obra maestra del género. Es aterrorizante cuando necesita hacerlo y muy graciosa en otros momentos. Bruce Campbell como Ash es el perfecto héroe de acción que debería de salvar el día en todas las películas, siendo tan absurdo como épico. En general, tanto Evil Dead 1 como Army of Darkness son increíbles, pero definitivamente Evil Dead 2 es mi favorita. The Texas Chainsaw Massacre 1974 Tobey Hooper Definitivamente es mi favorita. Amo los slashers y las películas de terror situadas en el campo, bosque o zonas rurales. Hay una constante sensación de que el tiempo se detuvo en estos lugares, sus habitantes están dementes sin percatarse de ello y no hay hacia dónde escapar. Texas Chainsaw me parece perfecta por varias razones. Por un lado, Leatherface es un personaje al que no sabes si temerle o sentir compasión por él como sucede por ejemplo con Jason. Además, pocas cosas dan tanto miedo como el sonido de una sierra eléctrica persiguiéndote y Hooper encontró a una Scream Queen perfecta que pasa más tiempo gritando que hablando en esta película. En fin, estas fueron algunas de mis películas favoritas de terror. Espero que les haya gustado esta lista. Díganme en los comentarios si quieren más listas como esta y también díganme si ya han visto algunas de estas películas y qué opinan de ellas. Para más nerdes, suscríbete a este canal y recuerda, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un extraordiner? Adiós.